Música Será mejor que no me provoque, eso te irá mal Creo que no tengo otra opción Oye, eres... ¡Muere! ¡Muuere! ¡Laita! ¡Muere! ¡Must me atis расqueles, a perdursal onote esамен! ¡Maktas-真的是! ¡Mz practice! Oh jeeeing FOREU Será mejor que lo peor. ¡Ahora! ¡Quiero que te parezca una vez! No me podrás decir que te pareció. No me Smith. ¡Los sentidos! No me Smith. No me不起. No me excellen atascenden en plana. ¡Ya estoy listo! ¡A ver si sobrevines después de esto! ¡A ver si sobrevines después de esto! ¡A ver si sobrevines después de esto! ¡Ya estoy listo para pelear! ¡Aquí está el bravado de otra ciudad! ¡Muere! ¡Ahora! ¡Ya estoy listo para pelear! ¡Muere! ¡Me estás causando problemas! ¡Muere! 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 Ya estoy listo para pelear. No me haces mucho ruido. 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 ¡No existe ser vivo en el universo que guarde mis poderes! ¡No existe ser vivo en el universo que guarde mis poderes!